ahora petro la desesperada falacia comparar a milay con hitler existe una razón por la cual los referentes socialistas se arremeten desesperadamente contra el candidato a presidente argentino él ataca el núcleo central de las premisas socialistas por marcelo duclos para parampos la costumbre de decir a hitler a quien cuestione medianamente a la izquierda no es nueva en américa latina es algo que viene desde hace muchos años la cuestión es que hasta el momento las oposiciones a los políticos de corte socialista venían de una centro de leche alabada y acomplejada ejemplos en la región como los de mauricio macri o sebastián piñera sobran estos espacios políticos leyeron al populismo el monopolio de la moral y no cuestionaron las premisas básicas del socialismo incluso han llegado a reivindicar y reconocer a esas ideas como un paro positivo al que solamente había que agregarle cuestiones como mayor desarrollo económico o administraciones modernas javier mi ley corto con todo esto de raíz ya desde antes de desembarcar en la arena política y ser candidato a diputado desde sus primeras apariciones televisivas el economista libertario describió al pensamiento socialista como lo que es una catástrofe que fue un fracaso en lo político económico social y cultural que se cargó también con la vida de 150 millones de personas esta descripción verdadera y descarnada han sido un serio dolor de cabeza para los referentes izquierdistas de argentina y ahora en la región por primera vez se ha puesto al socialismo en el lugar que le corresponde con toda la evidencia empírica y los datos históricos detrás muchos políticos quedaron desorientados hasta este cambio de rival en un escenario que dio un vuelco de la noche a la mañana el hecho que a mi ley lo sigan sobre todo los electores más humildes se convirtió en una verdadera pesadilla para los políticos populistas en el marco de una entrevista a un medio colombiano el candidato al presidente argentino que lidera las encuestas volvió a referencia al socialismo como lo que es sin pelos en la lengua incluso advirtió que los voceros de esa ideología son personas malas y envidiosas que tienen problemas en aceptar que a las personas les vaya bien en un marco de competencia y economía abierta gustavo petro ante la resonancia de las palabras del libertario en colombia se puso nervioso desde sus redes sociales hizo referencia a la entrevista de mi ley y repitió el cliché que en argentina ya no es su defecto la bomba comparación con hitler claro que ante el resultado sus políticas aplicadas el cuestionamiento no hace otra cosa que beneficiar al candidato de la libertad avanza además de darle más popularidad en colombia lo cierto es que además del archivo histórico reciente ineludible del socialismo y que el mismo partido nazi se llamaba nacional socialista hay otro dato que termina de reputar toda esa falacia absurda de la izquierda aunque hitler luchó contra el comunismo soviético luego de que se rompiera el pacto que tenía con ellos y con las potencias occidentales la ideología que más aborrecía el fuler era el liberalismo esto no es opinión sino que lo manifestó el líder nazi en varias oportunidades pero en algo tenía razón el liberalismo era la que se encontraba más en las antídopas de su nacionalsocialismo obrero alemán una corriente de ideas que fomenta el criterio individual justamente lo que tenía que ser aniquilado para que se impusiera su régimen sanguinario luego el comentario del presidente colombiano y en la clásica falacia comparar a mi ley con hitler el politólogo argentino y escritor agustín laje le recordó que él participó de una organización guerrillera que despreció la vida humana javier mi ley una persona de bien que jamás mató a nadie ni integró organización criminal alguno el chiste se cuenta solo resaltó laje